Mr. Gibbs Quizás han, quizás han, quizás han, quizás han Quizás han, quizás han, quizás han Quizás han, quizás han Quizás han, quizás han Kiana mungare tiza san Kiana mungare tiza san Kulul mungare irarichan Kulul mungare irarichan Ima je aya inene ichame Ima je aya inene ichame Amuni sasa Amuni saswane 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 Mesas que iban a ñato Mesas que iban a ñato Ven que engarro Ven que engarro Mesas que iban a ñati Quizás hay, quizás hay no Quizás hay, quizás hay no Y te meto a quien en el chamano Y te meto a quien en el chamano Quizás hay, quizás hay no